¿Qué me has dado? ¿Y llegas? Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al pasar de los años Has sido cual la fuente De mi felicidad Está ahí el estilo Ya no regreses Y 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 ya no regreses Gracias.